¡Te la comiste Tresquetecho! ¡Ahí te va una Piolibomba! ¡Te la comiste Tresquetecho! ¡Ok, agárratela! ¡Ahí va! ¡Vámonos a la música! ¡Échale Piolín Sotelo! ¡Bomba! Ok, el show de Piolín es muy bueno porque tiene bromas, chistes y telonazos. Pero lo que a Piolín Sotelo le gusta es que lo agarren y lo inclinen y lo agarren a riatazos. ¡Bomba! ¡Pero con la cuerda umbilical de tu hermana! ¡Me la soltas! A ver, échale, échale. ¡Suéltala, suéltala, compadre! ¡Listo! ¡Ahí te voy! ¡Bomba! ¡Feddy! ¡Te trampas! En el patio de mi casa cayó un papel colorado. ¡Sube tú, fustán mestizo, que lo traigo bien p***o! ¡Bomba! ¡Me perdió un dedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Metotero! ¡Ey, carnal! ¿Qué pasó, Atres? ¿Qué te he hecho? ¿No tienes a Marcelita por ahí, carnal? ¡Oh, la tengo ocupada, pero a ver, hija, venme acá! A ver, Marcelita, tengo una piolibomba para ti, me inspiré en tu voz nada más. Que tienes una voz tan sexy, Marcelita. ¡Thank you! ¡Wow! ¡Ay, carnal! ¡No, man! ¡No pasan muchas cosas por mi cabeza! ¡Te paso la cabeza por... ¡La cosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pero es tu pebre nuevo, me regaña! ¡Ja, ja, ja! ¡Órale, pues! ¡Vamos con la piolibomba que te trae belleza! ¡Listo, Pola! ¡Tú, tres, que te echo! ¡Ahí te va, Fiel, hizo todo la música! ¡Bomba! ¡Ay, Marcelita linda! Cada que te escucho se me ocurren decirte muchas cosas. Pero yo siento que el día que te vea no te voy a decir nada y mejor te regalo un ramo de rosas. ¡Aaah! ¡Ay, qué bonita! ¡Por favor! ¡No te amas milagando! ¡Aprendan! ¡Aprendan! ¡Fuera de corriente! ¡Ves que no la aguanto así a esta diva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, cha, onidita! ¡Cuánto daría por estar ahí a un lado de Marcela, me cae! ¿Se puedo poner aquí enfrente? ¿Aquí es donde está? ¡No, pues ahí es donde estás tú siempre, carnal! ¡Sá! ¡Siempre vas por delante, tú! ¡Oh, mi güey! ¿Te la puedo poner aquí, papuchón? ¡No, si quieres yo te la pongo por allá, ¿no? ¡No, fíjate que Marcela es como una buena taza de café! ¡Vamos, vamos, cómo, cómo! ¡La primera vez que se toma no te deja dormir! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí, Marcelita! ¡Intenseable! ¡Sí, Marcelita! ¡Sara! ¡No tiene fin! ¡Insaciable! ¡Oye, oye, carnalito! ¡Pues deberías de casarte con ella! ¡Aprovechala ahorita, mi güey, que está soltera! ¡No, hombre! ¡No, carnal! ¡Pero, pues, qué gano con eso es aquí hablando! ¡Yo quisiera verla! ¡No sé! ¡Invitarla! ¡No, la quieres ver! ¡Te voy a mandar una foto para que la veas! ¡Yo también le quiero aventar una piel y bomba a Marcela! ¡Ay, a ver, a ver! ¡Acelta, la celta, la celta! ¡A ver si es cierto! ¡Vámonos! ¡Se va a ir girar en la chica de Real Estate! ¡Que tiene el Ruri! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Tú te crees muy hermosa! ¡No! ¡Y demasiado sencilla! ¡Pero ya deja de estar de floja y levántate de esa silla! ¡Bomba! ¡Qué corriente! ¡Qué corriente! ¡Qué corriente! ¡Tú te crees muy hermosa! ¡Tú te crees muy hermosa! ¡Tú te crees muy hermosa! ¡Bomba! ¡Marcelita! ¿Por qué me reclamas tanto? ¡Si no te he hecho daño! ¡Solo que estés enojada! ¡Porque te está en el baño! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡No te quiero apagar esa bola de chutos que tienes ahí metidos, me cae! ¡Sí, necesito toda la ayuda, por favor! ¡No, no, no! Si yo estuviera ahí, yo te defendería, me cae! ¡Thank you! ¡Ay, por favor! ¡Ay, Martelita, la verdad que hay que vos tan sexy tienes, la verdad! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no se pongan pelosos! ¡Te ahogas en la ignorancia, mi querido Freddy! ¿Saben qué? ¡Ay, nos vemos, chavos! Imagínate con esa voz que se carga, mi comadre Marcela, imagínatela pujando. ¡A ver, que nada! ¡A ver, a ver! ¡Que puje! ¡Que puje! ¡Que puje! ¡No soy su títere! ¡No soy su títere! ¡No! ¡Aquí está! ¡Aquí va a pujar, aquí va a pujar, échale! ¡Échale! ¡Eso! ¡Eso lo soy yo! ¡Shut up! ¡Puja, puja, puja! ¡Qué cochino son! ¡Eso es de una grabación que hicimos anoche! ¡Ese pelajar es el chenco! ¡Oílo! ¡Puja, puja, puja, puja! ¡Puja! ¡Ahora sí! ¡Puja más! ¡Puja más belleza! ¡Échale! ¡Puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Puja! ¡Puja! ¡Puja más! ¡Puja más! ¡Puja más! ¿Qué opinas? ¡Chico! ¡Tú que eres güey! Ahí estás a rolar, hermano Nosotros te están llamando, güey Está sonándote No puedo creer ¿Dragón Hotel? ¿Dragón Hotel? Buenos días, fíjate, Carlos Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos y escucho Pelín por la mañana Oye, ¿qué pasó, mi güey? ¿En qué transita por tus venas? Puro colesterol y alcohol, hijo No, nomás lo digas ¡Qué saludable! ¿Con qué razón te mantienes parado? Me torcí un dedo Oye, carnalito ¿Qué traes hoy en la mañana, carnal? ¿Dónde andas? Ando acá en los baños, hijo Órale No, pues cierre la puerta porque apesta Un saludo para todos los carpinteros que trabajan en la chija de construcción Chivas, chivas ¡Súper chivas! No, te anujales Oye Hoy no más, carnalito Estos cuates ¡Eso es todo! Hoy no más Oye, carnalito, ¿qué traes hoy? Pues traigo una piel y bomba ahí para la Marcelita Vamos, vamos con una piel y bomba Te volagámonos Ándale, pues Ándale, piel y santeemos Yo traigo otro ¡Bomba! ¡Bomba! Marcelita Quisiera hacer solecito Y entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Y tú me dijeras Agarra tu chiquita y más ¡Oh, my God! ¿Cómo sabe que así nos dice? Sí, corriente No, juega Don Pancho, ayúdame, por favor Así nos dice ella Ah, no Ahorita lo peino este desgraciado por andar de burero Mira Sí No, no, no Te voy a peinar ahorita No te muevas, desgraciado Vamos a la brigada ¿Vos qué piensas este desgraciado? ¿Qué piensas? Oye, está como un chiste Había un joven matrimonio que apenas Apenas se ve casado A ver, tenían como dos años de haberse casado, ¿no? Y estaban viviendo En la casa de los papás Del marido Y ándale, que a los dos estaban jóvenes Dos años de haberse casado Empezaron a hacer el amor a la cocina Ahí en el lavabo ¡Oh, riquísimo! ¿Nunca lo han hecho en el lavabo? Delicioso Ahí en la cocina, ¿no? Estaban haciendo el amor Ya que terminaron el trance, carnal No, hombre El marido ahí se quedó acostado en el suelo de la cocina Bien cansado Y le dice la muchacha Te dejé cansado, ¿verdad? Sí, hombre Cómo no, mi amor ¿Lo ves? Y dice tu mamá Que no soy buena en la cocina Yo le digo la mañana ¡Ah, papá! Gracias.